¡Y hey! ¿Qué tal? Aquí Demenom96 otra vez en el Let's Play del Dementium, el capítulo 5. Lo dejamos donde... ¿Otra vez? Supongo, ¿Las brujas? Ya no me acuerdo cómo era, o sea... ¡Uy! ¿Qué tirones más grandes de FPS me acaba de dar ahora? Me están dando unos tirones muy raros y bueno, lo dejamos donde... ¡Uff! Me están asustando los tirones de FPS que me están dando, ¿eh? Bueno, lo hemos dejado por donde... Por donde lo hemos dejado, o sea, por donde la bruja. Matamos a la bruja. Supongo que ahora nos tenemos que ir de aquí. Un segundo. La bruja la matamos. Ah, bueno, no. Claro, que este es el sitio guardado. Ahora tendremos que hacer otra cosa, supongo. A ver... ¿No me dicen nada de las opciones? ¡Uy! Estoy... Algo... Supongo que conseguiríamos alguna llave que abriría algo, porque ese... Eso, conseguimos... Ah, vale, supongo que es lo de... Allá había un sitio para abrir, así que supongo... Supongo... Solo supongo que es ahí. A ver... Tendremos que pasar por los... Por los fantasmicos y todo eso. A ver, va. ¡Uff! Vale, hemos entrado justo... Pero nada, ¿eh? Nada más de esto hemos entrado el segundo, vale. Pues entonces es el sitio indicado para ir. Perdonad, se chilló mucho. Es que... El juego está más alto de lo que pensáis, lo que escucháis. Vale. Vale, sí. Estamos en este. El juego está más alto de lo que... De lo que vosotros escucháis en... En el vídeo, ¿vale? A veces se escucha... Bueno, a veces no. En todos los vídeos no sé por qué razón se escucha más mi voz... Que... Que el vídeo del juego. Pero claro, si lo subo más... Si subo más el juego... Me revienta el... ¡Uy! Me revienta el oído. Literalmente. Un momento. Matamos a este bicho. Seis balas necesitaría... Cuatro balas necesitamos. Cuatro balas necesitamos. Son muchas para este bicho. A buscar algo si... Por si me he olvidado de algo. Pues es lo que se está explicando. Pues... El vídeo... Mi voz se escucha más que el propio juego. No entiendo por qué. Pero... Es así. Y claro, pues... Toca bastante la moral que... Que de esto. Pero eso, si chillo mucho, lo siento. Pero es que yo si bajo el juego... En el vídeo no se escuchará. Aunque yo me reviente los oídos... Prefiero que se escuche un poquito en el vídeo y... Y se escuche más a mí. Pero bueno, no me... Esta es la daga. La verdad es que prefiero mi cuchilla, eh. Pasamos de esos bichos. No me dropean nada. Eh... Tenemos que pasar por aquí. ¿Esto estaba cerrado? Eh... No. Vale, hay bichos por todas partes. Por lo que estoy escuchando ahora. Aquí no entramos. Se supone que me pone que se puede entrar. Hay muchas babosas. Y se ve... ¡Quita! Condenada babosa. Ven aquí. Eh... Aquí... Joder, menuda infestación. Aquí se supone que no entramos la última vez. Supongo porque no nos... Está cerrada. Supongo porque no nos dejaría. Y supongo que esto tiene que ser importante para seguir la historia. ¡Ay! Esto... El susto que me acabo de llevar con esto es... Es bastante deprimente, eh. Pero bueno. Sigamos. No me voy a... Murición de la escopeta. Ahí no me han dado la escopeta. Ah, vale. La escopeta está ahí. Vale. Una escopeta de doble cañón. ¡Madre mía! Vale. Eso tiene pinta de... De guárdalo. O... Me van a fusilar. Así que mejor... Vamos a guardar... Todas esas balas las vamos a guardar. Vamos a economizarlas. Y no sé qué hacer. Esperad un momento. Ahora vuelvo. Hago una mini transición. Bueno, mini transición. Solo de esto. Ahora vuelvo. Vale, chicos. He visto mi... El anterior capítulo. Y... He visto que... ¡Ah! ¡Qué pesadez! Por Dios. Quiero que me dejen hablar. A ver. A primera el perro. Y no lo mata a un tiro. Como pensaba. Nada. La escopeta es bastante... Lo que viene siendo mierder. Así que vamos a pasar de los bichos. Porque no quiero enfrentarme a bichos ahora. He visto... El anterior vídeo. Y se ve que... Bueno. Vimos que tenía que volver a la cárcel. Y yo pues... Pues como que no me acuerdo. ¿Tendré que matarlos? ¿De verdad me están haciendo matarlos? No quiero usar la escopeta. Claro. Pero vamos a investigar. Es que no quiero matar. No me apetece nada matarlos. Así que... Se te da cabrón. Claro. Como salta el hijo de puta. Pues tengo... Vale. Vale, vale. ¡Ah! ¡Qué tedioso es esto, eh! ¡Hijo de soltor! ¡Hijo inmundo! ¿Otro? ¿Esto qué es? Vale, esto es bicho. Este bicho no me preocupa mucho. Así que... Me lo puedo cagar con la daga. Yo creo que el... La cosa más overpowered que hay en este juego... Es el cuchillo. Me da mucha seguridad, ¿no ves? Es mucho más rápido que un arma. Vale, sí. Vamos a tomar una... Una pillorica. He salido por ahí. Porque es que justo cuando me he puesto... Uy, esto... Justo cuando me he puesto a grabar ha habido una... Vale, por ahí es por donde puedo ir a la cárcel. ¡Hostia! El fantasma. Con la cd me he agachado, vale. Keep out. A ver si me dejas pasar mejor. Se supone que tenemos que volver por aquí, pero es que... Me da algo de miedo volver a la cárcel y que no sea por aquí. La verdad. Primero vamos a investigar un segundo porque... No me acuerdo de ese camino, lo que hay ahí. Esto es lo que tiene... Dejar una serie... Grabar un par de vídeos y grabar unas... Y dejar una serie... Un par de capítulos de una serie... No me persigas, Santa Clavos. Esto se... Si se puede abrir, se podrá abrir. Ole, mi lógica. No, no se puede abrir. ¡Ey! Vale. Es momento de tensión, así que por eso me he quedado callado. Así que... Tranquilidad. Supongo que este... No sé. Este capítulo si lo hago largo, mejor. Porque... ¡Joder! Este juego tiene unos... Unas hitboxes bastante... Estupefacientes. Pero bueno. Esto me acuerdo yo que era lo de... La puerta hacia el infierno. Tenía una linterna, ¿no? Me acuerdo yo que tenía una linterna aquí. Quiero usarla. ¡Uah! La puedo usar con el... Perfecto, perfecto. La puedo usar con esto. ¿Ves? Como es pesado este bicho. Como es pesado como el solo. Voy a aprovechar que está en el solo. Ah, la ha muerto. Es que los bichos de este juego, como no me dropean nada, pues... Bastante... ¡Ay! Es bastante tonto matarlos, pero... Bueno, ya no los quitamos de en medio. Uy, si apaga, ¿eh? Habían picado a mi puerta. He hecho la transición esta porque habían picado a la puerta. Pues es eso. Me da rabia matar a estos bichos si no me dropean nada. Este juego es... Bastante inservible el tema de matar bichos, así que... La manera de que camina agachado. Eso que tiene que hacer... Se mueve de una manera muy rara. Se podría mover normal. Mira los juegos estos que intentan emular la realidad. Y les sale una realidad. ¡Claro! Claro. Que sí. Parece que el calor de mis manos respende esta sustancia. Ya, pero quiero saber qué pudo hacer. Si le pegamos un tiro. Nada. He gastado dos balas para nada. Con el martillo. Obviamente no vamos a ir con el martillo. ¿Es que hay algo? Nada. ¿Aquí qué habrá? Vale. Más bichos de estos. Quédate ahí en el sitio, joder. Paso rotundamente estos bichos. Es que si no me dejan pasar, tengo que matarlos porque no me dejan pasar. Así que... Quédate ahí, coño. Nope. 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 Solo la linterna anda, que no veo un carajo. Vale, vale. ¿Esto? ¡Claro! Estamos en capítulo 3, ¿no? ¿Esto tiene que tener algún orden? Vale, ¿veis este número? Es este que tengo que poner. 2, 4, 1, 4, 2. Así que es. 2, 4, 1, 4, 2. Ahí está. Y mira, me han dado mi super daga. He hecho trampa si lo he leído de un sitio, ¿vale? Porque no... Hostia puta. ¡Bubi, amigo mío! He hecho trampa si lo he leído de un sitio de internet. ¿Para qué os voy a engañar, vale? Me ha comido el... Hostia, otro Bobby. Me ha comido el coco este puzle y... Y me ha tenido jodido, ¿eh? Que casi... De esto no había visto ese número. Estaba desesperándome. Hostia. Hostia. ¡Que no me pille, que no me pille! Bobby es demasiado extraño. No me acuerdo si lo llamaré Bobby o... Lo llamaré de otra forma, pero yo ahora lo llamo Bobby. ¡Hostias! ¿Pero qué es eso? Yo me escondo aquí. Miedo me da a este sitio. Tiene forma una sala de voz. Bueno, pues una sala de recompensas. Espección para el revólver. Pero tiene toda la pinta de sala de voz. A mí esto no me engañan. Esto tiene pinta de sala de voz bestial. Yo lo que quiero saber de este juego es... ¿Por qué el tío... Uy, le ha pegado. ¿Por qué el tío va de dimensión en dimensión? Es lo que quiero entender. Ya no me acuerdo mucho del dos. Solo me acuerdo del final, que era muy paranoico. Pero ya es que no me acuerdo de las razones. ¿Qué pasa? Quiero saber por qué alterna entre esos mundos. Hostia, un... Ese me da igual, ¿sabes? Porque eso me lo puedo esquivar así. Pero el perro... El perro dispara. Hola. El perro es el que me jode. Que se dispara. ¡Otro perro! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué más? Ponerme aquí ya el voz definitivo del juego. ¿Cinemática? No voy a hacerte daño, William. Voy a arrancarte el alma del cuerpo y devorarlo. ¡Hombre! ¡Hombre! Eso... Alentarme no me alienta mucho, eh. O sea... O sea, lo que es decir que... Mira. Al menos no te voy a matar, pero no me alienta... Uy, punto de guardado. No lo voy a dejar aquí. Voy a hacer un vídeo largo. Me apetece hacerle algo ya que... Ya que volvemos de nuevo al juego. Es una tarjeta postal. Vamos a coger... Está siempre vigilando. Siempre. Escuchado. No sé si vosotros lo habéis escuchado. Me queda un silencio a propósito, pero... No sé si habéis escuchado que de golpe... ¡Ay! Queda ahí, coño. No sé si habéis escuchado todos... Vale, está cerrado. Tengo que pasar por ahí. No sé si habéis escuchado todos lo que he escuchado yo porque... Hostia. ¡Cuántos! Dejadme pasar, hijos de puta. Es injusto que matan entre tantos. A ver si el martillote hace algo. ¡Madre mía, menudo! Como eres un SWAT y estás cargado hasta las trancas... No voy a usar el revólver. ¿Puedo...? ¡Vale! Ese... Ese se ve que se ha tropezado y se ha roto la clavícula. Porque más... No tengo... No tengo otro sentido para haberlo matado. ¿Podría el juego pensar y decir... Oye, pues va. Ya que has matado a cuatro... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perdón! Ya que has matado a cuatro policías... Pues me podrías dar una daguita. Pero nada, importante, ¿eh? Yo no la pido. O sea, una daga, un... ¡Uy! Ahora no estamos en el mundo alterno. Así que... Bastante raro me parece que estés en este... En este mundo. ¡Cállate, coño! ¡Cállate, coño! ¡Qué pesado! Me va... Me va a dejar sin visibilidad. ¿Cómo llora? Me cago en la puta. ¿Qué es esto? ¡Código! ¿Qué código? ¡Cállate, coño! ¡Uy! He abierto la puerta. Hay otra puerta. ¡Cállate, coño! ¡Cállate, coño! Yo he abierto ese sitio, no sé pa' qué. Así que vamos a ir por ahí. Me da igual qué recompensa me dieran ahí. O algo, pero esto abre... Tengo la... Tengo la llave que abre la puerta, así que... ¡Ah, amigo! ¿Qué es esto? ¡It's okay! ¡Muy bien! La traducción de este juego es... ¡Brutal! ¿Qué es esta? ¿You order it? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Vale, se ve que han ordenado esto. ¿Qué es esto para sobrevivir un apocalipsis? ¿Cuál no han estado... Nada, que han comprado mierdas para sobrevivir un apocalipsis. Yo qué sé. Están loquísimos. A efectos inmediatos, la puerta de la torre Guardián Norte que da la patina principal ha sido precintada. Esta medida se ha adoptado para garantizar la seguridad de todos. Por favor, no intenten abrir la puerta precintada. Gracias. Amigo. Tres cerrojos diferentes. Vale. Pues... Se supone que... No tengo esto. ¿Tendría algún código? Dos, cuatro, uno... ¿Podría usar el... El mismo código? ¿Era... ¿Cómo era? Dos, cuatro, uno... Ciento cuarenta y dos. Veinticuatro, ciento cuarenta y dos. Veinticuatro, ciento cuarenta y dos. Veinticuatro, ciento cuarenta y dos. Tres, cuatro... Cuatrociento cuarenta y dos. Igualmente no me lo dicen, así que... Bueno. Yo tiraré millas. Esto se abre, así que... ¡Babosa! 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 ¿Babosa? No, babosa. ¡Hostia, santa bendita! Vale. Tiene... El norte. Vale. Esto es una... Es un memo. Nate. Si alguien puede hacerlo, ese eres tú. No parece que vaya a llegar a ninguna ayuda. Así que empiezo yo solo. Sigue luchando, hermano. Te veré otra vida. Dean. Fíjate en mis pre... En mis preciadas muertes. ¿Crees que puedes superar mi puntuación? Si quieres intentarlo. Sigue las indicaciones de Neos. ¡Joder, puta! No estaba... Colgado, ¿no? Ha escrito en el número brazo... Tiene escrito los números... Hay una etiqueta en el brazo. Tiene escrito los números cuatro. Este tiene... Cuatro también. Cuatro. Cinco. Tres. O sea, ¿qué es? Yo entro desde aquí. Tiene escrito los números cuatro, pero... Ya, ya. O sea, vale que tenga un cuatro, pero... ¿Qué coño significa que tenga un cuatro? Tendrá algún... Cuatro, cuatro. Cinco. Tres, cuatro, cuatro, cinco. Probemos. Si esos tíos tienen ahí eso, pues... Tres, cuatro, cuatro, cinco. O cuatro, cuatro, tres, cinco. Ya probaremos. Porque el primero no era un cuatro. Me acuerdo, que Neo. Estaba el... Sigue las órdenes de Neos. Así que... Cuatro, cuatro, tres, cinco. Tres... Uy. Tres, cuatro, cuatro, cinco. Cuatro, tres, cinco, cuatro. Perdón, que chillen por ahí. Siguen chillando. Vale, he cortado... Aquí me he pasado cinco minutos grabando una cosa porque no encontraba el puzzle y al final lo resuelto que era cuatro, cuatro, cinco, tres. Vale, chicos, este código es cuatro, cuatro, cinco, tres. He cortado bastantes cosas porque me he pasado cinco minutos intentando resolverlo y claro... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Dámelo ya! ¡Madre mía! No, no, no lo quiero ahora, ¿sabes? A lo mejor sí que lo voy a necesitar. ¡Saca algo! No quiero gastarla, tío. Pero, joder, me han acorralado y no quiero gastar toda la vida. ¡Mórete ya, joder! ¡Qué pesada la oruga! ¡La babosa, tío! ¡Puta madre! Tendré que... Un sitio de guardado, por favor. Me van a tener que intentar más palas. A ver, relato inesperado. Una tragedia similar ocurrió a la prisión de Pell, Michigan. 1900, 1897. Una niebla densa inundó el patio y no dejó más que un cuerpo sin vida a su paso. Tanto preso como guardio, los guardianes de la torre se escribieron rudos, inconfundidos, bestiales, tal acontecimiento, recalificó los archivos con un motín de los prisioneros. Recuerden ese día, sin embargo, otros casos. Me ha... Me ha... Largado. Vale, munición de ametralladora. Bien. Eh, recárgala. Y ya esta no la voy a usar hasta que tenga un boss adelante. ¿Por dónde voy? ¡Nope! Mala suerte tengo, por Dios. ¡Madre mía! Como me tenga que enfrentar a ese bicho. La santa hostia. Lo han matado. Lo han matado. Y eso no es un motín. O sea... ¡Hostia madre! Dime que hay un punto de guardado aquí. Es un puto lavabo. Pero hay muchas cosas. Vale. No voy a usar la... No voy a usar eso. O sea, tengo más de pistola que de metralleta. No voy a usar la metralleta, obviamente. Cuando encuentras un punto de guardado, dejo el capítulo aquí. Eh... Hola. Vale. Ese se ha quedado quieto ahí. Hola. Muévete. Te estoy disparando. No sé. Dame las balas. Digo yo. Me podría dar las balas. Eh... Se trata de una nota. Conocimiento sobre la angustia. Las babosas. Malatesta. Antigua serpiente atrapada en el plano de la angustia. Tras pasar siglos en este mundo se han convertido en una bestia diabólica al poder. A la malatesta solo se le puede herir en las profundidades de la angustia. Si consigue escapar de su reino será completamente invencible. Vale. Pues en angustias. Está toda una nota. ¿Dónde? La malatesta llega al mundo real, ilustración psicomátrica y afecta a vitrión. Yo intento abrir camino entre los planos. Los muertos mirarán los vivos. Hay que pararlo. No puedo pararlo. Hay que pararlo. No puedo pararlo. Tengo que abrir un camino. Chachi. Esto por si me falla la vista. Aquí hay un... Se trata de una nota. Joder. Las notas. Madre mía. Aquí podría haber algo. No sé. Un... Yo que sé. Unas píldoras o algo. Invocar a los solitarios soldados. Conlleva el poder de tres. Un rescate detrás del grado. Esclavizará todo el que libre... Del que libre es. El primero honrado tu mano. El segundo hueso dejará. Vuelve donde te lleva el camino. El sendero final aparecerá. Uuuu. Uuuu. Esto es una enfermería. Así que tiene que haber un punto guardado por cojones. Tú y yo tenemos una relación especial. Al fin y al cabo cuando puedes decir que... Me toca el cerebro. Pues... Yo... No. A mí no me gustaría decirlo. La verdad. Porque... O sea. A mí que me toquen el cerebro... No sé. No lo encuentro... Para tener una relación de amistad. Joder. Madre mía. Qué pesados. No pe... Toma por culo. Eh, 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 eh. Han necesitado tres... Dos tiros. ¿Dónde vas? ¿Qué te crees importante? Es el lucha de trincheras. Es como jugar... Lucha de... Mira. Dos. Muévete o algo. O sea... Me encanta la lógica de este juego. ¿Es te disparan? Pues me... ¿Te quedas quieto? ¿Te quedas quieto? Tú te quedas quieto. ¿Vale, chicos? Aprended... Aprended el consejo que os ha dado este gran juego. Uy. Si os disparan... Os quedáis quietos. No hay más. Angustias. Joder. Con las angustias, macho. Cómo cuesta matarlas. Babosiña. Ven aquí, babosa. La última babosa. ¿Qué hay aquí? Nada. Me están mandando bastantes de ametralladora. Así que... Algún boss tiene que haber por aquí. Dime que tienes un punto de guardado, por favor. No, pero... Tengo minas explosivas. Eh... ¿No tienen un rango bastante bestia? Porque lo que me parece es... A mí sí, eh. Putas minas. Putas minas, tete. ¿Qué hay aquí? Vale. Vale, veneno. Déjame en paz. Hostia puta. Que tiene una nota, ¿no? Hombre. Bastante guapo no era. Un lavado de cara me vendría bien. Como a mí el lavado de cerebro que me hicieron. Como un lavado de... ¡Hostia, macho! Qué pesado, madre mía. ¡Ay! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Otra interrupción más. Miri, transición al canto. Eh... No me quitas mucho, o sea... Quédate ahí. Ahí tranquilo, ¿vale? Tú también, tranquilo. ¿Estás tranquilo? Tocó lo sobrevulcenar, a ver. Uy, una tarjeta postal y un punto de guardado. ¡Levántate! Puta madre. Postal de paraíso. Dice lo siguiente. El doctor solo es el anfitrión. Le está utilizando para intentar abrirse el paso. No puedes permitirlo. Muy bien. O sea, que aquí hay un boss. Así que... Guardamos. Y ya está el siguiente capítulo. Ya sabéis, chicos. Seguidme en Twitter. Y... No olvidéis de comentar. Y... Bueno, comentar. Un like. Y... Un gran saludo.